Pues ahora vamos a disfrutar con un señor, un cómico, un artista, que se ha hecho famosísimo por su seriedad. Y yo me pregunto si se reirá cuando le cuenten un chiste. De todos modos, la respuesta nos la dará a él. Oye Miguel, yo me río de Janeiro. La de Cataluña. ¡Boina! Aquí no hay palmeras, aquí hay radioactividad. Chido, 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 chino, 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 chino. ¡Chido, chino, 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 chino! Ya va a estar sor quedar bien, voy a ser todo lo que sea ANDERGEN. La hora se hecho ven para el espadondo ver las baardas, las cuatro bateras ya de la cama, y las behaviors. Las drogas fortes se hacen bien. Tío ramosos, ¡men fortinosos! Los trobo siempre al meu carrer. Tío ramosos, ¡men fortinosos! Los trobo siempre, por siempre más. Tío,ío, trío, trío. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, gossos, més antigosos! ¡A la merda, amb cultura! ¡Mira, gossos, més antigosos! ¡A la merda, amb cultura! ¡Vamos, vamos! Un té molt de temps, molt de temps, que passeu. No os deixeu anar a las nuestras casernas. ¿Por qué hacéis esto? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Chichareos! ¿Qué hacéis, chichareos? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Chichareos! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Chichareos! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Chichareos! ¡Suscríbete al canal!